aquí hay manzanas, mira la milpa, esta calidad de milpa ya te voy a buscar los brazos, mira, son dos aquí, mira, que rico otra ya mira, 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 mira mira, 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 mira y está ahí arriba y saboreando, mira mira, mira, mira ¡Muchas! ¡Muchas! está deliciosa al día se fue para abajo vamos a... ahorita voy a bajar este vídeo, ahorita viene mi mamá yo pensé que ella ya bajó, acá no había bajado, entonces yo me adelanté vamos a juntar las últimas duraznos, el último viaje, son dos viajes o dos veces hemos ido a venderlo ahorita es la tercera vez ya, es el último, ya no hay más duraznos ya se va a quedar unos pero ya solo va a ser para, va a ser para, como dicen, la ganancia entonces ya se acabó la temporada de duraznos la gente ya creció su milpa la realidad del milpa creo que estos días ya llevan más de una semana que no ha llovido pero la milpa está bien, la calidad ah 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 jajajaj la llegué en la mata mira que ricos duraznos tiene un buen color rico, rico, rico orgánico otro está bien, les voy a enseñar ahorita vean chula, verdad el año pasado no se dio no se dio mucho bastante pero se va a ir juntar desde abajo para arriba no se va a ir 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 pero no traje otros costalitos chiquitos pero bueno sí pero qué rico de verdad ahorita si ya se me derró chulado mira todo está maduro ya se maduró la primera vez que llevamos a la venta el surazno está nomás los cogimos pero hoy ya está todo todo ya está maduro no hay que cortar los parejas mil tomates a mí a la esta una arriba pero calidad del color de durazo y esta mata esta bien cargada pero ya esta bien maduro que rico esta muy rico No, 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 no. No, 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 no. Casi se me cae esta cosa. Ahora me voy a sentar aquí. Es rica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.